Hola a todos, mi nombre es Leticia Carmena e impartiré el próximo 14 de noviembre el seminario Cómo mejorar tu productividad, aprende a gestionar tu tiempo y tus prioridades. Toda mi carrera profesional ha estado relacionada con el mundo de la contabilidad y finanzas en importantes empresas multinacionales, líder de equipos interdisciplinares y multiculturales con ámbito mundial. Actualmente me encuentro residiendo en Asia. Soy licenciada en economía y en investigación y técnicas de mercado, una auténtica apasionada del marketing, de la gestión del talento y de liderazgo, coach personal y de empresas y mentora de jóvenes profesionales. Hay una frase de Benjamin Franklin que me gusta mucho y que me permite introducir el contenido de este seminario y que dice algo así como que las tres cosas más difíciles de este mundo son guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo. Sí, el tiempo. Ese que tenemos la sensación la mayoría de nosotros de que se nos escapa de las manos. ¿Y por qué es tan importante el tiempo? Pues porque la vida es eso, la vida es tiempo. En las universidades o en los colegios no hay asignaturas que nos enseñen a cómo gestionar nuestro tiempo y actualmente en el mundo en el que nos movemos, en el que todos estamos corriendo, en el que la información fluye a borbotones y en el que nos encanta estar ocupados, no disponemos de tiempo o al menos tenemos siempre esa sensación de que no lo aprovechamos como debiéramos. Pero os voy a contar un secreto. Los días tienen las mismas horas para todos nosotros y la posibilidad de irnos a casa con esa sensación de bienestar tras un día bien aprovechado en la oficina o en tu vida cotidiana está disponible para todos nosotros también. El único secreto es que hay que saber cómo. En este seminario aprenderemos todo esto. Aprenderemos a identificar los ladrones de tiempo y cómo evitarlo. Aprenderemos a establecer nuestras propias prioridades y ajustarnos a ellas. Y os daré herramientas prácticas que podemos aplicar en nuestro día a día para poder aprovechar el tiempo y tener esa sensación al final del día de total plenitud y bienestar porque hemos hecho todo lo que queríamos hacer. Desde ya os doy la bienvenida a este seminario y espero que disfrutéis aprendiendo conmigo. Gracias.